Bienvenido CryptoGamers, mi nombre es Piscolazo y la noticia del día de hoy son BombCripto, evento con Binance NinjaCripto, nuevos pergaminos Dungeon Universe, próxima, alfa Titan Arena va a ser un gran evento Buenacafarm, grandes novedades Legend of Ascent mejora su wallpaper The Sandbox, venta de Snoop Dogg Land Battle Hero, actualizan su web Solo quedan 18 horas para que tú te puedas inscribir en este listado Para que puedas ser uno de los concursos artes de ganar 5000 Bitcoin Así que ya sabes, los chicos de Binance se pusieron la 10 y están haciendo este pequeño concurso Así que ya sabes, ustedes simplemente van a dirigirse al link que yo les voy a dejar acá en descripción Para que ustedes puedan participar Ahí estaría lo de siempre, los pasos que tienen que hacer en general de todos estos concursos Los chicos de Ninja Fantasy ¡Ninja! Han ingresado un nuevo pergamino para que nosotros podamos comprar Es un pergamino random ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un porcentaje de 90% aspirante 7.5% de Jenin Y 2.5% de Shonin Así que ya saben, simplemente tienen que llegar y ir a comprarlos a su página web Si ustedes no conocen este juego, ahí arriba te voy a dejar 5 juegos que tienen oráculo Porque este juego tiene oráculo Y ahí hay un pequeño resumen de qué consiste este juego Yo te voy a mostrar simplemente la página web para que tú, si es que te decidiste, puedas ir a comprar tu pergamino Vamos a ver la página web y tú simplemente estabas ante la opción de comprar solamente este Y ahora está este mucho mejor, no está tanto más caro Y tiene la opción de que te pueda salir o este, este o este Así que, mucha suerte chicos, si es que se tiran a la piscina con esto Ustedes saben que es su responsabilidad, es su plata Estos son simplemente noticias Lo otro que recuerda es que el máximo de número de ninjas permitidos por cada cuenta se incrementó a 20 Pero el límite máximo de ninjas en modo chakra es de 10 Eso también es muy importante También nos explican un poco sus próximas actualizaciones Que serían que se permitirá comprar espacios para modo chakra y quemar NFT Un nuevo pergamino especial en el que tendrá una mayor probabilidad de conseguir Ninja Jenin, Shonin y Konin Disculpen el tema de los ninjas que vine a ruto por hace tanto tiempo que no me acuerdo Como se decía la cosa Así que, eso chicos Y el enlace como siempre lo voy a dejar en la caja de descripciones Si es que tú lo quieres revisar Los chicos de Dungeon Universe por fin han hablado Y nos están diciendo que su alfa va a salir el 11 del 12 del 2021 Así que falta muy, muy poco Faltan solamente 10 días Así que vamos a tener que esperar Si tú no conoces este juego yo te voy a mostrar una pequeña demo que encontré en YouTube Para que veas si es que te parece el tipo de juego o no Vamos a verlo rápido Aquí estaría el juego Y aquí estaría la demo Lo voy a poner por si acaso sin sonido para no tener problemas Bueno, es un MMO que todavía está en desarrollo Por supuesto es una beta Por eso faltan bastantes animaciones Pero es el típico juego parecido al WoW Que tú tienes tu personaje Lo vas leveleando Y vas teniendo distintas habilidades Acá está el chat Acá está la barra de experiencia Y los poderes Así que en eso consiste este juego Por si no lo conocías Por supuesto el enlace de la web Lo voy a dejar en la caja de descripciones Si tú lo quieres revisar más Y ahí por supuesto vas a encontrar el white paper Y muchas cosas más Y si como siempre tienes alguna duda O te interesa este juego También lo podemos revisar Si es que me deja algún comentario en la caja de descripciones Y yo le pego una revisada al contrato Y todo lo demás Mientras tanto Tita la arena Esto sí que está increíble Bueno, hace poco vimos que más de un millón de personas Ingresó a este videojuego Le está yendo bastante bien Le está rompiendo Le está dando buen dinero este juego Yo ya estoy metido con una cuenta Y pensaba comprarme una caja Hasta que sube esta gran, gran noticia Que espero que ustedes chicos Si es que les gusta este tipo de juego No se la pierdan Que está muy, muy, muy buena Lo primero es Todos los jugadores que registraron su cuenta Antes de las 4 PM UTC Del 1 de diciembre del 2021 Recibirá una recompensa de 20 PP Es decir, que es una de las monedas del juego La recompensa será distribuida la próxima semana Ustedes dirán ¿Y eso está o...? No, hay mucho más Está muy bueno Y el segundo paso es lo que yo esperaba Venta de box Van a ser ventas de... Van a ser ventas otra vez de héroes Es decir, las cajas Que son aleatorias Y esto va a ser El día viernes Es decir, este viernes 3 de diciembre Del año 2021 A las 12 PM UTC Si es que tú querías ingresar a este juego Pero lo encontraste muy caro Este va a ser el momento Va a tener una duración De 48 horas Va a ser un total box Ilimitado Y ustedes dirán Bueno, igual ahí Se va a descontrolar Y esto se va a descontrolar Van a bajar los precios De todas las cosas Pero no Porque igual los chicos Lo pensaron Hicieron que Por cuenta Tú solamente vas a poder comprar Dos cajas Por cada cuenta Es decir, cada cuenta Va a poder comprar dos cajas Y tú vas a poder elegir Si quieres comprarte Dos comunes De 150 O Puedes comprar Dos épicas De 300 Todas estas, claro Son en BUSD Así que ya saben Si quieren Pueden comprar O dos cajas comunes O una caja común Y una épica O dos épicas O dos comunes Pero solamente van a ser Dos Y lo otro que nos dicen Que los ingresos totales De esta venta FLAG Se utilizarán Únicamente Para la quema Del token THC La caja legendaria No estará a la venta Así que todos los que tienen Legendario No se asusten Su precio de su personaje No va a bajar Ya que no van a ser A la venta Esto va a estar bueno Espero que todo esto Salga increíble Que no hayan problemas Y que el juego Siga funcionando bien De hecho El único problema Y la única queja Que yo tengo De este juego Es que uno no puede jugar Con amigos Yo estuve intentando jugar Muchas veces Con mi amigo No soy su amigo Y no me dejaba No me dejaba No agregaba Y ese fue como El único detalle Que hasta ahora Tiene este juego Porque está hasta ahora Muy divertido De hecho es un juego Que a mi por lo menos Me entretiene Pero como siempre Les recuerdo Esto es un canal de noticias Y ustedes verán Lo que hacen Con su dinero Yo simplemente Este juego Lo encuentro Bueno Hace rato ya Que no salía Nada de los chicos De Wanaka Farm Y ha llegado Información de ellos Bastante Bastante Relevante Lo primero Que nos comentan Es el Wanatrade Las semillas Los ingredientes Y los productos Se comerciarán Con Wild El vendedor Deberá Desbloquear La caja de venta Y Tiene que ser pagada Con Wild Así que Al parecer Vamos a tener que Pagar para desbloquear La caja de venta El riesgo Alimentación Debe comprarse En la tienda Con Wild Ahí viene Más gasto Al parecer Porque Acuérdense Que antes Era gratis Tu llegabas Plantado Y simplemente Dabas Regabas A tus plantas O le dabas De comer A tu vaca O a los peces Que tuvieras Ahora Eso te va Eso te lo van a cobrar Con Wild A ver A ver ¿Qué pasó? Otro punto interesante Más Las primeras Cuatro parcelas Se desbloquearán Para siempre Con Wana Luego Las siguientes Cuatro parcelas Se alquilarán Semanalmente Con Wild Límite de parcela Para los que Claramente No tenemos Tierra Va a ser De ocho parcelas Así que eso igual Está bastante Bastante bueno Ya que era Bastante aburrido El juego Uno Plantar un par de porquerías Que tenía espacio Y después Quedas con Cara de Ya Y ahora ¿Qué hago? Por lo menos Yo estaba ahí Como Ok Cerrar También nos comunica Que se Aumentarán Las recompensas Y se agregarán Misiones Semanales Y también nos están Diciendo que están Probando nuevas opciones Y estas van a ser Disponibles En diciembre Van a ser Que nieve Ok Va a haber versión Para Mac Cambiarán también La tasa de mutados Por tierra Y harán Eventos mensuales Eso ya va a ser De diciembre Para adelante Legend of Ascent Que va a ser El LOL De los NFT ¡Huella rata! Nos acaba De actualizar Su White Paper Como este Un canal de noticias Y no os voy a hablar Solamente de esto Simplemente les voy a decir Que lo actualizaron Y se los voy a dejar En cajas de descripciones Si ustedes lo quieren Revisar Porque le hicieron Varios Cambios Pero lo que podemos ver Ya que va a ser Bastante más rápido Es Su nuevo Héroe Hicieron un videito acá Y lo vamos a revisar Ya que es bastante rápido Son un par de Segundos Vamos a bajar un poco El sonido Por si acaso Y aquí estaría Su héroe Con skin Y como les digo Se ve bastante Bastante igual Al LOL Bueno estos juegos Son prácticamente Siempre lo mismo Simplemente que no veo El mapa Pero aparte de eso Se ve bastante Bastante bien Y lo otro Que nos dejaron Los chicos De Legend of Ascent Es este concursito Que les voy a dejar También Tienen el enlace En descripción Para que ustedes Se inscriban Y hagan los pasos De siempre Como siempre Snoop Dogg Está viviendo En el futuro ¿Por qué? Porque ya está vendiendo Tierras En Sandbox Así que Tú que eres tu tierra Y vivir cerca De Snoop Dogg A pesar de que Debe ser Un poco bullicioso Por ahí Va a tener la opción De comprar Sus tierras Esto está bastante Entretenido Va a ser El día de mañana Que va a comenzar La venta De estas tierras Y están las premium Y están las land Y aquí estaría Y acá hay Un pequeño video Que lo vamos a revisar ¿Viste? Espectacular Espectacular Ahí estaría La venta De tierras Dice El horario Cuántas van a haber Y Cómo estaría Todo acá Los personajes Está muy 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 bonito El evento Y como siempre Los chicos de Sandbox Un pie En el futuro Y vamos a terminar Con esta pequeña noticia De Battle Hero Ha actualizado Su página web Que está Bastante Bastante Bonita Así que Si ustedes No le habían echado Un ojo Este proyecto Aquí está Su página web Y dice Exactamente Todo lo que va a ocurrir Y todas las personas Que están trabajando En ellos Y El proyecto Completamente Completo Así que Si a ustedes Les parece Este tipo De proyecto Pueden venir A visitar Esta página web Que la acaban La acaban De actualizar Y como siempre Que no se les olvide Aparte de suscribirse Y dar la campanita Tienen que ir A CryptoGames.com Esta página Que tiene todo Ven acá Ya está actualizado La venta de caja Y descuento De Titan Arena Como siempre Tiene toda la información Que tú necesitas Tanto moneda La obra UTC Si es que te da Flojera Buscarla siempre Y meterte a Google Y escribir La obra UTC Aquí está la UTC Moneda Aquí está la moneda Todo lo que necesitas Y todo en rojo Según de todo ¿Por qué? No, el THG Está un parrío Así que Como les digo Chicos Nos estamos viendo En próximas noticias Y próximos videos Que se vendrán En estos días Así que chicos Cuídense Tengan un Excelente día Y nos estamos viendo De lo más seguro Mañana Y de lo más puro Mañana También Chao Chau 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 Chau